Hola, antes de empezar, quiero, o mejor dicho, les voy a platicar de un video que creo que va muy de acuerdo a la plática. Y este es de unos papás donde están con dos niños, les dejan un chocolate hacia arribita ahí en la cocina, y les dicen, ¿saben qué? No se lo vayan a comer, no se lo coman. Y ya saben cómo son los niños pequeños y los niños medianitos y los niños adultos, ¿qué creen que pasó? Pues resulta que uno de ellos encontró la manera de subirse a una silla, agarrar el chocolate y se lo comió. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta los papás? Bueno, pues cuando llegaron los papás, uno de los dos niños tenía toda la boca, toda la cara embarrada de chocolate. Se veía de volada quién se lo había comido. El otro pobre niño no tenía nada, estaba limpio, él sí obedeció, ¿ok? Imagínense, llegan los papás y le dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Quién se comió el chocolate? ¿Y qué creen que pasó? Pues el niño embarrado todo de chocolate le dice, yo no fui, fue mi hermano. ¿Alguna vez has caído en una tentación donde al darte cuenta de volada trataste de culpar a alguien más? ¿A tu hermano menor o al perro? Bueno, familia, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Aquí me da mucho gusto estar con ustedes. Estoy tan emocionado que ya quiero como que empezar y se me voy a pronunciar bien, ¿ok? Mi nombre es Juan Pablo y es para mí un gusto poder estar con ustedes y continuar con esta serie que se llama Fe Imparable, donde estamos desmenuzando el libro de Santiago. Ahora, Santiago, vimos la semana pasada que había estado escribiendo a personas que estaban pasando por todo tipo de pruebas y les explica que eso es parte de la vida. Y a veces no recordamos que la Biblia no promete en ningún lado dice que una vez que comenzamos a seguir a Jesús, todas nuestras pruebas desaparecerán. Eso no dice la Biblia. De hecho, en todo caso, aumentan. Pero luego continúa explicando y explica que no solo las pruebas son parte de la vida, sino que la tentación misma es parte de una vida cristiana. Ahora, existen personas que al ser cristiano creen que todos mis malos deseos se van a ir. Creen que con decir Jesús, yo te sigo y ya vas a pensar en todo lo bueno. Ahora, eso es lo que deberían hacer. Sí, pero no es obra de magia. Seguirán ahí y también la tentación. Pero lo bueno es de que Santiago explica cómo tratar con todo esto. Hoy estaremos platicando de cómo nos dice este libro que debemos reaccionar ante la tentación. Así que acompáñenme. Vamos directo a leer. Es más, antes de leer, vamos a orar antes de empezar. Es un tema muy bueno, pero también es un tema que nos confronta cara a cara. Entonces vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada persona que nos está escuchando en vivo y que nos escuchará después. Padre, te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón para que tu palabra pueda caer y pueda dar fruto. Señor, quita cualquier pretexto, cualquier barrera, cualquier excusa que pongamos para no escuchar y permítenos mantenernos hasta el final de este mensaje. Tú tienes algo para nosotros esta mañana y te amamos, Señor, y gracias por lo que tú harás en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Ahora sí, vamos directo a Santiago. Aquí ya lo tengo separado porque luego se me pierde. Santiago 1 del 13 al 18 y dice así. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido concebido, consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó los sombreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Me encanta esto y hay mucho que desmenuzar aquí, así es que vamos a continuar con esto. Aunque no los conozco a todos personalmente, sé que es seguro decir que todos hemos experimentado la tentación. Deseos que no son buenos, yo también los he experimentado. No estoy libre de este, no por el estar predicando aquí me, me, este, no, yo no pase por tentación. Claro que sí. Esto es parte de nuestra, de nuestra conducción humana. Todos somos tentados. Y aquí Santiago nos dice cómo podemos, o mejor dicho, cómo debemos resistir las tentaciones. La Biblia nos da las herramientas para estar preparados y tener una fe imparable. Y estas son las maneras en cómo resistir la tentación. Así que te invito a que ahí en tu aplicación vayas al bosquejo y vamos a empezar. Dice, la primera manera es, debo de tomar responsabilidad y poner atención en qué dejo entrar. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué película estamos viendo? ¿Qué canción estamos escuchando? Así que Santiago aquí explica que cuando surjan estos impulsos, nadie diga que es tentado. Como lo escribe aquí, de hecho, podríamos decir que es como un mandato, es un mandamiento. Es algo muy fuerte. Algo así como, ni se atrevan a decir que Dios lo tienta. No vayas a decir eso. Santiago, en la traducción a JP 2020, lo dice de esta manera, ¡Ey! Déjense de tonterías y ni se atrevan a culpar a Dios. Es más, Santiago lo lleva un poco más lejos, diciendo, y si quieren culpar al diablo, tampoco. No. ¿Qué dice Santiago? ¿A quién podemos culpar? Bien fácil. Vamos a Santiago 1.13.14. Dice lo siguiente, que nadie a ser tentado diga, es que Dios me tentó. Ah, es que fue Dios. Él me hizo hacerlo. No, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Ahora, créanme que yo entiendo. Es mucho más fácil culpar a alguien más. Decir que la secuencia estaba mal o cosas así, ¿verdad? Pero el origen de este deseo no es Dios. Dios es bueno. El mal no puede venir de Él. El mal viene de dentro de nosotros y eso es algo difícil de asimilar. Es algo que no nos gusta escuchar. ¿Por qué? Pues porque todos queremos creer que somos personas buenas. Yo no robo, yo no bueno, poquito nomás. Yo no he matado a nadie. Yo no le hice infiel a mi esposa. Todos somos buenos. Y que eso no viene dentro de mí. Ahora, el culpar está en nuestra naturaleza humana. Y esto lo vemos desde el principio de la Biblia, donde Dios creó al hombre y el primer pecado que viene de Adán y Eva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Donde le dice, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán, ¿qué es lo primero que dice? ¡Ey! La mujer que me diste, señorera. No manches. Y le pregunta a la mujer, ¿qué pasó, Eva? Y le dice, pues, la serpiente. La serpiente que tú hiciste. Yo siempre les digo, por eso me encanta la Biblia. Porque no es un libro de una historia de unas personas que vivieron hace miles de años, sino es un libro que me habla de mi historia y de cómo debo de vivir en el aquí y el ahora. Seguimos igual que Adán y Eva. Seguimos diciendo, señor, pues, la mujer que tú me diste, mira, ella me desesperó. Por eso le contesté mal. Por eso me fui de la casa. Es que ella no me da cariño. Por eso lo fui a buscar a otra parte. Es que el cuate de mi trabajo sí me escucha. ¿Por qué no lo hiciste mejor a él, a mi esposo? Y Santiago dice que el camino que conduce a la muerte viene desde dentro de nosotros, viene de nuestro interior. Además, nos enseña, o mejor dicho, nos muestra ese proceso de nuestro pecado. Y seguimos leyendo en Santiago 1.15. Dice lo siguiente. Dice, luego, cuando el deseo se ha concebido, y me voy a parar un poquito ahí. Es una palabra bien interesante, esa de concebido. Ahora, si están sus hijos ahí con ustedes y todavía no le platican de las flores y las abejas, tapen las orejas, tapen las las orejas, las orejas, no las abejas, pero cuando estamos, cuando un matrimonio, un esposo y esposa están buscando un niño, tiene que haber una concepción, tiene que haber, tienen que concebir al niño. Y eso solamente va a pasar cuando ellos se unen, cuando tienen una relación íntima. ¿Ok? No puede tu esposa o la esposa tomar del vaso de alguien que está embarazada y ella caer embarazada. No puede meterse al jacuzzi con alguien que está embarazada y ella caer embarazada. Eso no va a suceder. Tiene que haber esa relación íntima. Y es de lo que está hablando Santiago aquí. Dice lo siguiente, dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Una vez que tú tienes, le das entrada a ese deseo y empiezas a tener una relación íntima, le empiezas a dar, en mi casa diríamos, le empezamos a dar vuelo a la hilacha. Empieza a engendrar el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y esto es algo bien fuerte. ¿Por qué? Porque Santiago está comparando cómo nuestros deseos y tentación da, nos lleva o nace o produce, mejor dicho, la muerte y lo compara a un nacimiento donde lo que produce el nacimiento es una vida. Y cómo lo contrasta tan, tan fuerte o tan gráfico. Y hay algo en nosotros que anhela o que tenemos ese deseo, ¿no? Que Dios dice que está mal. Pero aún así lo queremos. Tenemos una lección que hacer en ese momento. O voy y le doy vuelo a la hilacha en ese deseo, o doy un giro de 180 grados y voy hacia donde me dice Dios que vaya. Y este es un ejemplo muy claro, o les quiero platicar un ejemplo bien claro, que sería del pez y el anzuelo. Si alguna vez han ido a pescar, a donde sea que han ido a pescar, o se han acompañado, lo han visto en televisión, ven que le ponen que al anzuelo le tienen que poner una carnada, un deseo, algo que sea apetecible para los ojos del pez. Y ¿saben qué? Yo he visto unos anzuelos, unas carnadas que no son ni comida. Simplemente son de colores y cuando van en el agua se mueven y atraen al pez. Les llama la atención. Lo desean. Y yo siempre digo como que, ay, o sea, qué tontos. Ya deberían de saber, o que le platique, su papá le diga Nemo, hey, Nemo, si ves una cosa como una jota, no te la acerques porque, pero no. Oh, sorpresa, somos igual nosotros. Somos igualito que esos peces. Vemos algo que nos que nos brilla enfrente, vemos una tentación, vemos un deseo y vamos, ¿no? Con la bocota abierta. Cuidado. De la misma forma, cuando eres tentado, tienes esta elección, la misma cuenta que el pez. O vas tras él, o te das la vuelta. Y el momento en el que vas por eso, una concepción sucede. Al momento que vas por ese deseo, una concepción empieza, que la llama Santiago pecado. Y dice que si eres, que si ese pecado avanza, si le damos vuelo a la hilacha, va a producir muerte. Va a producir muerte. Es una imagen muy gráfica. Está hablando sobre el nacimiento, como les decía, después de la concepción. Una vez que crece y está listo para nacer, eso nace muerto. Ahora, es una imagen muy fea, algo triste de un bebé que nace muerto. No sé si han pasado por esa situación, pero sé que es algo muy, muy triste. Y eso es lo que al final produce en nosotros esos deseos. Eso es lo que nos hará el pecado. Se verá muy bien. Y lo vamos a querer hacer. Y vamos a creer que nos dará placer. O que nada malo va a pasar. Pero es que ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo platicar con mi amiga en la oficina? ¿Qué tiene de malo salir con X amigo? Mi esposa no le pasa nada. O mi esposo no me pela y él sí me pela. Tengan cuidado. Decimos, es que esto será muy bueno. Pero les tengo que decir la verdad. Todas y cada una de las veces el pecado nos llevará a la muerte. En algún punto, en esta vida o en la próxima, en la vida eterna, terminará en este engaño. Terminará este engaño que nos ha plantado esos deseos, esa tentación de creer que iba a terminar todo bien. Y terminó en muerte. En miseria. Y la palabra para muerte se refiere al alma que deja el cuerpo. Ahora, en un sentido espiritual, es donde el alma se separa o deja a Dios. Por eso muchas veces, escuchen en las iglesias que dicen la lucha por las almas. Vamos por las almas. ¿Por qué? Porque no queremos que ningún alma se pierda, que ningún alma esté separada de Dios. Lo vemos, de hecho, desde Génesis, donde dice que si comen del fruto, morirán. Y bueno, la muerte fue esa separación de Dios. Ya no tenían, Adán y Eva, ese acceso directo a él. Y ese es el resultado final de ese deseo, de esa concepción, de ese pecado. Es lo mismo de Adán y Eva. Es ese fruto que se ve tan apetecible. Eso que te dice, y empezamos a escucharlo de afuera, que dice, dale, no te va a pasar nada. Todo el mundo lo hace. Pero por eso Santiago nos platica estas maneras en cómo resistir la tentación. Y la siguiente es esta. Tomaré la decisión de enfocarme en Dios y no en el mundo. Tenemos que enfocarnos en Dios y no en el mundo. ¿A qué me refiero? ¿O a qué está diciendo Santiago en esto? Bueno, nos dice que no no los engañe la falsedad del pecado. No te dejes llevar por lo que te vende la televisión, las revistas, las redes sociales, el mundo. No te dejes engañar. Santiago 1.16, ¿qué dice? Cortito, pero al punto. Dice, mis queridos hermanos, no se engañen. No se hagan tontos. No crean que para ustedes va a ser diferente. Que no nos engañen las otras cosas de este mundo. Vayamos directamente hacia Dios. Ahora, otra manera en que podemos resistir esta tentación es confiar precisamente en la bondad de Dios. Eso es súper importante. Lo que Él nos da, nos va a satisfacer. Y vayan conmigo a Santiago 1.17 y 18 y dice lo siguiente. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Ya sé que siempre digo esto, pero me encanta ese versículo. Va. ¿Por qué te encanta, Juan Pablo? Ahí va. Porque hay buenos dones que vienen del Padre. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues vamos a leer la Biblia. La única manera en que vamos a saber de qué dones está hablando, de qué dádivas está hablando. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Lo que dice al final del versículo 17. Dice, Dios no cambia. Dice, Dios no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. ¿Han visto cómo se mueve una sombra durante el día? La sombra siempre se está moviendo. Siempre se mueve. Aunque no lo veamos, pero se está moviendo. Dios es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo mañana. Debemos de confiar en la bondad de Dios. Esto no es un truco. Dios nunca nos dará gato por liebre. Es un don bueno y perfecto. Y la última manera en cómo resistir la tentación es mantenerme firme en el propósito de Dios para mi vida. Y esto es bien importante recordar. Vamos a Santiago 1.18 y lean conmigo desde su casa. Dice, por su propia voluntad, está hablando de Dios, por su propia voluntad, Dios, bueno, ya le metí yo al Dios, ¿verdad? Pero bueno, por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como las primeras y mejores frutos de su creación. Escuché esta semana algo que me encantó y que dice, no puedes dar un mensaje si no das buenas noticias. No puedes dar un mensaje si no das buenas noticias, porque si no, ese no es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. ¿Y qué es esa buena noticia? Esa buena noticia es Jesús. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y es algo que dura. Algo de lo que no nos arrepentiremos. A diferencia de que si seguimos nuestros deseos. A diferencia de que si le damos entrada a las tentaciones. Jesús vino a restaurar esa relación rota. A llenar ese vacío entre nosotros y Dios. Jesús es por medio de quien nacemos de nuevo. Es Él esa palabra de verdad que está hablando Santiago 1, 18. Vemos en Juan donde dice que la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Bueno, el verbo, pero palabra. El verbo es una palabra, así es que se aplica. ¿Ok? Para todos los teólogos que nos están viendo. O ahí le escriben a Fito sus comentarios. Pero dice, es por medio de Jesús que Dios nos considera como los primeros y mejores frutos de su creación. Y quiero cerrar con este versículo, que precisamente es nuestro versículo de la serie, que es Santiago 22. Que dice lo siguiente. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañarán ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Otra versión dice, no sean solo oidores de la palabra, sino sean hacedores de ella. De nada, de nada, de nada sirve que se conecten los domingos, que leamos la Biblia y que se sientan bonito y que haya como que, ay no, pues es cierto. Si no lo ponemos en práctica, tenemos que seguir dándole a la palabra, tenemos que seguir creciendo con ella. Y es ahí cuando podemos nosotros tomar esas herramientas. Tenemos que tomar esas herramientas que nos da la Biblia. Pero no solo leer que las tenemos. De nada sirve leer si nunca las ponemos en práctica. Santiago les advierte. Es más, Santiago nos advierte a todos que la tentación es real. Que viene, nos dice, desde nuestro interior. Está a nuestro alrededor, pero aún así Dios ofrece algo mejor. No sé cómo se ve esto en tu vida el día de hoy. Pero Santiago dice que si perseguimos el pecado, si perseguimos esos deseos, si perseguimos, si damos vuelo a la hilacha, en esas tentaciones, nos vamos a dirigir a la miseria. Nadie quiere que eso pase para ustedes. Nosotros no queremos que eso pase para ustedes. Dios no quiere que eso pase para ustedes. Ahora, Dios nos ofrece vida y una vida gratificante. Los quiero invitar a esto. Los quiero invitar a que nos alejemos ahora de esos deseos, que demos esa media vuelta, que ya no caminemos hacia el anzuelo, que cerremos nuestras bocotas y voltemos a ver a Dios y que caminemos hacia Él. Y que al caminar hacia Él podamos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que aquello que tú estás buscando el día de hoy, que has buscado en esas tentaciones, en esas relaciones, en esas adicciones, que no te han traído nada bueno, que des ese giro de 180. Es precisamente lo que está predicando Juan el Bautista con el arrepentimiento. Es lo que también dice Jesús. Que apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, yo sé que o estás pasando por tentaciones, o acabas de pasar por tentaciones, o vas a pasar por tentaciones. Pero qué mejor que tú puedas saber, que puedes acercarte a Dios. Porque la Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros, viene el Espíritu y muere en nosotros. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ahora vive en mí, vive en ti. Y tenemos esa certeza, tenemos esa conexión con el Padre. Podemos hacerlo. Ahora, me encanta lo que dice Pablo en Romanos 12.2. No viene en sus pantallas. Entonces, anoten los Romanos 12.2, donde dice que tenemos que estar renovando nuestra mente, día a día. Día a día renovando nuestra mente. También nos dice Pablo, que en todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que es digno, en eso pensar. Entonces, si tú el día de hoy, has estado separado, has estado dándole vuelo, este, rienda suelta a la hilacha, te invito a que hoy donde estés, te pongas a cuentas con Dios. Iba a decir que repitas esta oración conmigo, pero no, o sea, ponte a cuentas con Dios. Dice, ¿sabes qué, Señor? No he hecho nada más que perseguir mis deseos. No he hecho nada más que ir tras ese anzuelo. Y sí, no me ha resultado. Y si estás tras el anzuelo y tú ahora no te das cuenta que ya lo traes bien encajado, es momento de reconocer. Yo sé que Dios está trabajando en todos nosotros por medio de su Santo Espíritu. Entonces, el día de hoy, en donde estés, quiero que cierres tus ojos por unos 10 segunditos. No es nada raro, no te vas a pedir que te caigas o nada de eso. Simplemente que cierres tus ojos y escuches mi voz. Y voy a hacer yo una oración, y si esa oración es para ti, tú puedes decir al Señor lo que acaba de decir Juan Pablo, eso yo también, o dilo con tus propias palabras. Pero lo principal es reconocer quiénes somos, reconocer que somos humanos, que sin Jesús no tenemos esa conexión con Dios. Y nos perdemos esas buenas nuevas, nos perdemos esa buena noticia. Y no se trata de eso. Entonces, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te pido por cada una de las personas que nos está escuchando, que el día de hoy, ya sea que ha pasado, esté pasando, vaya a pasar por tentaciones, Padre. Antes que nada, te pido porque si ellos aún no te conocen, aún no conocen o no han recibido a Jesús, y no se ha restaurado esa conexión contigo, Señor, que el día de hoy tomen esa decisión de decirle que sí a Jesús. Y es bien sencillo, simplemente tenemos que reconocer que somos pecadores, y eso nos cuesta trabajo, porque nosotros creemos que somos buenos, Señor. Pero si nos comparamos con Jesús, con quien tú nos vas a comparar, híjole, no le llamamos ni a los talones. Padre, yo reconozco que yo necesito a Jesús para poderme conectar contigo, Señor. Yo reconozco que Jesús pagó por mis pecados en la cruz. Y Padre, yo te pido que venga tu Espíritu Santo y que viva en mí, Señor. Que haga de mí su hogar. Y Padre, permite que día a día esté renovando la mente, Señor, pensando en solo cosas buenas, Señor, cosas que te agradan. A cualquier tentación, Señor, cualquier deseo que venga de mi interior, lo voy a llevar cautivo a los pies de Cristo. Ayúdanos, Padre, para poder caminar con esa certeza, con la cabeza en alto, de que somos tus hijos, de que somos tu primicia, de que somos los primeros frutos, Señor. Gracias por esa seguridad que tenemos en ti, por esa victoria que tenemos en ti. La batalla está ganada, Señor. Es que no nos falta nada más que caminar adelante. Siempre caminando adelante, Señor. Gracias por cada una de las personas que nos está escuchando. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora no se desconecten. Tenemos una canción nueva. Toma una pausa ahí porque si no, luego salen ahí, empiezan a sudar los ojos. Tenemos una canción nueva que está muy padre, que se llama Borró, y es precisamente lo que les estoy platicando. Escúchenla, pongan la atención, lean la letra y déjenos, escriban ahí qué les está diciendo esta canción. Los extrañamos muchísimo. Prepárense, nos estamos preparando para continuar con la iglesia. Esto no se ha detenido, esto nunca se ha cerrado. Continuamos siendo la iglesia y los dejo con esta canción que se llama Borró. Borró.